Si hoy tienes ganas de probar algo diferente, bien sabroso y muy sencillo de hacer, entonces tienes que ver esta receta. Prepárala para la comida o para la cena, te encantará. Para nuestra receta ocuparé algunos vegetales como tomate uva, brócoli, coliflor, pimiento amarillo y rojo, así como chile serrano y cebolla. Ahora sobre papel aluminio doble untaré mantequilla sin sal de un lado sin llegar hasta los bordes del papel. Después colocaré mayonesa encima de la mantequilla, la cantidad que tú gustes. Y agregaré también pimienta negra recién molida y un poco de sal al gusto. Enseguida colocaré rebanadas de ajo y de las verduras que ya tenía listas empezaré por un poco de cebolla. Continúo con brócoli, un poco de coliflor y luego agregaré unas tiras de pimiento rojo, así como también unas tiras de pimiento amarillo, también chile serrano y por supuesto tomate, un poco de elote amarillo, lo equivalente a media lata de atún. O puedes usar pechuga de pollo asada si no te gustara el atún, queso que se pueda derretir y una cama más de verduras al gusto. Una vez listo, cerraré primero la mitad y empezaré por hacer dobleces, 3 de cada lado para que no se salga nada a la hora de llevarlo a la sartén, así como también doblaré dos de las esquinas hacia adentro. Por eso es importante dejar un poco largo el papel aluminio y doble para que resista más. Bien, y ahora que ya lo tengo listo me lo llevo directamente a una sartén que ya tengo calentando a fuego medio. Dejo unos 5 minutos y doy una vuelta. En la primera vuelta no está caliente de arriba así que lo puedo voltear con la mano. Para la segunda vuelta ya hay que voltear con algún guante de cocina o una franela para no quemarnos. En total se pueden dar 3 o 4 vueltas en lapsos de 4 o 5 minutos, depende de qué tan cocidas quieras las verduras. Dependiendo de qué tanta verdura le pongas se alcance para dos personas. Y para acompañar ahora en la licuadora pondré un cuarto de pieza de una cebolla, junto con dos ajos o puedes usar ajo en polvo, sal al gusto, una taza de leche entera o puedes usar agua si lo deseas. Y licuaré bien estos ingredientes. Hoy quiero enviar un saludo especial a nuestras amigas Tatiana Peñarreal de México y para Daniela Ramírez que nos mira siempre desde Perú. Muchas gracias por ver y comentar las recetas amigas. Con esto listo ahora en una ollita pondré aceite y agregaré aquí una taza de arroz, el cual mezclaré unos 3 o 4 minutos a fuego bajo, para después poder agregarle una lata pequeña de verduras. Yo escogí una mixta, pero puedes usar una solo de elotes o chícharos. Enseguida mezcla un par de minutos más el arroz con las verduras y me traigo la mezcla que licué anteriormente para vaciarla aquí en la ollita. Además le pondré consome de pollo en polvo, también ocuparé 3 cuartos de taza de agua. Mezclaré nuevamente para asegurarme que se integre bien el consome de pollo en polvo. Y una vez hecho esto, dejo la ollita tapada para que se cocine el arroz por unos 20 minutos aproximadamente. Y ya solo falta probar lo rico que nos quedó nuestro platillo. ¿Viste que fácil se prepara esta deliciosa receta? Hazla en casa y me cuentas en los comentarios cómo estuvo. Muchas gracias por haber llegado a ver el final de este video. Espero que te haya gustado esta receta. Hasta la próxima y buen provecho amigos.